Justo ahora que yo no quería envolverme con nadie Justo ahora que había puesto cadenas a mi corazón Apareces con cara de ninja y cuerpo de ángel Cambiando por completo el mundo a mi alrededor Justo ahora que había jurado no volver a entregarte A este maltratado corazón te engaño más Apareces con esas caricias que empañan mi mente Haciendo olvidar que la última vez yo lloré Ahora que yo no quería volver a decir un te quiero Ahora que yo había perdido la fe y me hallaba sin consuelo Entregas la paz de tu alma y compartes tu todo Calmando mis ansias con besos de tu corazón Calmando mis ansias con besos de tu corazón Si yo no en mi vida era deseneño Si sufrimiento se había jurado no volverme otra vez No puede ser Y ahora en adelante yo no lloro más Y yo aprendí la lección Tendré que amarlas a todas Toditas sin entrega en el corazón No puede ser Y ahora en adelante yo no lloro más Y es que me digan que todas las mujeres son iguales Se equivocó Yo lo pude comprobar No puede ser Y ahora en adelante yo no lloro más Y es que si uno se entrega De verdad tiene problemas Si llega la separación No puede ser Y ahora en adelante yo no lloro más Porque las hay bien buenas Las hay malitas Y también las hay regular No puede ser Y ahora en adelante yo no lloro más Ay, ay, ay No puede ser No puede ser Yo no me fui No puede ser, y ahora en adelante yo no lloro Ya se acabó el sufrimiento, se acabaron mis lamentos Ahora sí voy a cambiar No puede ser, y ahora en adelante yo no lloro Y es que llegaste tú, con tu buena fe y tu juventud Y me pusiste a gozar No puede ser, y ahora en adelante yo no lloro Yo no lloro más, ya lo juré No puede ser, no voy a llorar No puede ser, y ahora en adelante yo no lloro más Y a llorar más No puede ser, y ahora en adelante yo no lloro más